Oiga, ya estamos de regreso y ahora es momento de hablar de las finanzas porque Nash y yo andamos por los suelos con ese tema. Oiga, estábamos todos preocupados hace ratito con nuestra invitada y especialista de la declaración. Ah, no se crea, hay que tener buenos hábitos y uno de esos es ahorrar y está con nosotros Dani Cermeño, justo especialista, Carlitos, en este tema. Qué bueno, sí, y además, ¿sabes qué? Lo que se me hizo interesante del caso es que en realidad no he estudiado para finanzas, pero esas cosas uno las aprende, ¿no? ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, a ustedes muchas gracias por la invitación. Bienvenidos. Te volviste experto con la materia en la experiencia. Sí, sí, creo que mi experiencia en este tema ha sido muy orgánico. Siempre he sido muy de números, pero mi especialización en este tema financiero ha sido a través de los años de una manera muy orgánica. Oye, ¿y una persona ya a una edad adulta puede empezar con hábitos sencillos? Claro que sí. Por ejemplo. Eso se puede empezar de ya, de a cualquier edad. Por ejemplo, el principal sería el ahorro, tener el hábito del ahorro. Creo que ese sería el principal y creo que es el tema que podemos platicar. O sea, algo mínimo, o sea, empezar a guardar algo de lo que ganas, no esperar a que te sobres, sino decir, lo voy a guardar sí o sí primero. Ese es un error, fíjate que tengo esa pregunta. Al final, en algún momento te dicen, desde que estamos pequeños deberían de inculcarnos esto, ¿no? Inclusive hasta poner, lo hemos platicado, ¿no? Ponerlo en las escuelas, ¿no? Este tipo de enseñanzas, de talleres o hasta materias de cómo generar buenos hábitos en el ahorro. Pero, ¿cómo comenzaríamos a ahorrar? O sea, yo saco un porcentaje de mi sueldo, tenga o no tenga, o ¿cómo le hago? Sí. Bueno, antes de empezar con eso, creo que es un punto importante el tema de la educación financiera. O sea, creo que soy un fiel creyente de que la educación financiera es la clave para lograr la libertad financiera, ¿no? Lo que todos queremos. Que al final, no es llenarnos de millones, digo, si se logra, perfecto, pero es ser felices, ¿no? Claro, tener para todo lo que queremos. Exacto, para llegar a nuestra vejez de una manera digna, tener dinero para atender nuestras enfermedades, etcétera, ¿no? Entonces, creo que el primer paso para el ahorro es hacer un presupuesto, tener un presupuesto. Es el primer paso y si no es el más importante, si es el que, si no lo hacemos, no se pueden llevar a cabo los demás. O de una manera tan eficiente. Lo que no medimos, no se puede mejorar. O sea, tenemos que tenerlo medido. Entonces, es empezar por hacer un presupuesto. ¿Cómo se hace un presupuesto? Pues es checar y definir cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestros gastos. Muchas, muchas personas me ha tocado que no saben en qué gastan y mucho menos cuánto gastan. Entonces, tener un presupuesto es saber exactamente en qué se nos está yendo el dinero. Es complicado que alguien no sepa cuánto gana, ¿no? Pero de repente sí hay algunos que tienen varias fuentes de ingresos. Pero si no saben cuánto gastan. Exacto, no, sí, o sea, muchísimos saben, no saben cuánto gastan ni en qué gastan. Oye, pero fíjate que no es un paso sencillo porque luego habemos, yo les voy a confesar algo, ahorita se me vino a la mente. Yo creo que nunca lo había dicho. Obviamente da miedo eso. Sí. O sea, hacer ese ejercicio porque ya sabes que te vas a enfrentar a que estás gastando más de lo que debes. Por dos. Y como siempre lo he sabido, me hago el loco y digo, ah, sí, después, después lo hago. Porque voy a estar obligado a entonces ahora sí poner orden y sobre todo empezar, creo yo, por parar los gastos. Hormiga. Hormiga. Que te van acumulando más y son los que menos te das cuenta, ¿cierto? Exactamente. ¿Cuáles serían esos gastos hormiga? Los gastos hormiga son aquellos que más que por una necesidad es por querer. Ajá. Es fácil identificarlos de esa manera. Y otro es aquellos que pensamos que no nos afectan mucho, pero son tan constantes que si los sumamos, incluso los anualizamos, nos podemos sorprender de la cantidad de lo que es, ¿no? O sea, por ejemplo, el cafecito diario, no sé, yo no tomo café, pues, pero supongamos 20 pesos diarios, ¿no? Los cigarros. Cigarros es otro. O sea, pero todo eso lo sumamos, 20 pesos del cafecito diario, lo anualizamos, son casi 10 mil pesos que gastamos en café. Oye, dicen en cabina la lotería, que también es algo que muchas personas hacen, ¿no? Comprar el cachito. Sí. Ajá. Y están comprando un cachito para lo contrario, para hacerse pobre. Exactamente, sí, con esperanza de volverse ricos. Ya sé. Sí, fíjate que nos interesa mucho tu plática porque entendemos que este no es un tema de especialistas, es un tema de personas que tenemos que educarnos todos, no necesitamos... De buenos hábitos, ¿no? Porque además es algo que necesitamos todo el mundo, ¿cierto? Exacto. Y se puede hacer desde cualquier edad, con cualquier nivel de ingresos, es importantísimo el ahorrar. Y es el primer paso para poder pasar a otros niveles que ya es inversión, diversificación, otras cosas que con calma después podríamos platicar. Pero sí, el ahorro y el presupuesto sobre todo es el primer paso. Yo te hacía una pregunta justo el día de ayer de por qué creo yo, bueno, de lo que he escuchado. El latino, por lo general, la cultura que tenemos no estamos acostumbrados a ahorrar, ¿no? A diferencia del europeo o de otras nacionalidades, ¿cuál sería como el punto? ¿Por qué? Creo que son varios elementos, la suma de todos son los que nos afectan. Creo que uno es la poca o la pobre educación financiera que tenemos, pobrísima. En otros países creo que están mucho más adelantados. Esa es una. Otra es los malos hábitos y malas costumbres que tenemos y que todo eso nos lo inculcan, ¿no? Es cultural. Y por último, creo que sería la poca confianza en las instituciones financieras. Incluso aquellas que están avaladas o reguladas por Conducef y la CNBB. Sí, porque además, perdón, nos enfrentamos siempre como a la ambición de que en otros aspectos o en otro tipo de inversiones vas a ganar más. También ese es un problema que tenemos. La cultura que tenemos los latinoamericanos es que estamos siempre buscándole tres pies al gato y estamos buscando la manera de hacernos ricos más fácil. Y entonces caemos en un montón de trampas, en un montón de mentiras, ¿no? Exacto, exacto. No hay atajos para lograr una riqueza sólida y sustentable, sobre todo. Sólida y derecha. Y derecha, exactamente, sí. Sí, o sea, es un trabajo de constancia y aunque empecemos con poquito, vamos viendo con el tiempo que se va haciendo cada vez más y más y más. Y entramos a conceptos de interés compuesto, etcétera. Y se vuelve esto una bola de nieve que se hace cada vez más grande. Sí, dejarnos de esas cosas que sí, inversiones piramidales, que sí, el préstamo a réditos. Son puros problemas eso. Exacto. Puros problemas que no tienen ningún sentido y que nada más te van a traer broncas. Ahora, por ejemplo, con tu experiencia, yo tengo la duda. ¿Se convierten estas personas en personas tacañas o no, la neta? No, yo creo que, de hecho, la idea de esto es precisamente disfrutarlo, ¿no? Y vivir mejor cada vez, ¿no? No es volverse más tacaño. Creo que teniendo el presupuesto, otra vez, partimos del punto inicial. Tener el presupuesto, vamos identificando cuáles gastos de los que tenemos son gastos hormiga. ¿Cuáles podemos eliminar o por lo menos mejorar? ¿Cómo podemos mejorar, por ejemplo, el tema del café? En lugar de comprarlo afuera o comer fuera, cocinar en casa, comer en casa, hacer el café en casa, etcétera, ¿no? Llevarme comida en topper al trabajo. Incluso estos hábitos saludables nos ayudan no solo a nuestra salud, sino también a nuestra salud financiera, ¿no? Exacto, claro. Entonces, es importante. Fíjate que cuando yo estaba haciendo eso, hasta en el tema de la gasolina, ¿no? ¿Qué lugar me queda más barato poner gasolina? Ah, bueno, esto, ¿no? Yo iba al súper, les platico rápidamente mi experiencia, y mi mamá, es que tienes que ver los precios. Y yo, ay, mamá, así, ¿no? Cuando comencé a hacer esto, me di cuenta que ese dinero... Estabas pagando mucho por las cosas. Ajá, era un poco o mucho. Si lo hablábamos de meses, se hacía una gran cantidad que lo podía utilizar para otras cosas o ahorrarlo. Entonces, creo que desde ahí, ¿no? Hasta que lo veamos como centavos, pesos, en volumen, ya hablas de una buena cantidad. Exactamente. ¿No? Sí, y creo que otro de los puntos es que el ahorro no es lo que me sobra. O sea, no es al final de la quincena cuánto quedó y eso ahorré, no. Ajá. Es de hecho... Porque no va a quedar. No va a quedar nada. Vamos a encontrar la manera de que todo se gaste. Entonces, antes de pagarla... En cuanto llega a la quincena, antes de pagar la renta, comida, etcétera, lo primerito es el ahorro. Y lo ideal es moverlo a una cuenta separada... Que no sea... Que sepamos que es exclusiva. Exactamente. Invisible para tomar de ahí, ¿no? Y vivir. Sí, que no sea tan sencillo. Exacto, ¿no? Que no sea tan sencillo de tomarlo. Y lo ideal sería que esté en un lugar donde por lo menos no pierda su poder adquisitivo. Ajá. Y que le pelee un poquito ya la inflación. Oye, ¿y cualquier cantidad se puede empezar a ahorrar? O sea, o no vale la pena de repente decir, ¡Ay, veinte pesos! Es un billete de veinte. Este, ¿hay que echarle un poquito más o qué? Hasta alcancías, ¿no? También es una... Sí, digo, es un poquito más sofisticado el meterlo a lo mejor en un tema como CETES y es igual de seguro que la alcancía. Es más, hasta más seguro que la alcancía, ¿no? Porque se pueden meter a robar y bueno, bye. Sí. Entonces, desde cualquier cantidad. Yo creo que lo importante más que la cantidad es ver qué porcentaje también, donde lo tenemos, nos está dando, ¿no? Sí. O sea, CETES ahorita está pagando muy bien. Entonces, no importa la cantidad. En realidad, el chiste es que empecemos con el hábito. Y de hecho, lo recomendable es, lo ideal, es que ahorremos el 30% de nuestros ingresos. ¡Ah, de 30%! Es complicado, suena mucho. No, aguántame, Daniel, aguántame. Pero podemos empezar con el 10%. Ya escuchaste, gordito, 30%. Y eventualmente irlo llevando al 30%. Ok, ahí está el consejo, señoras y señores. Perdón, Daniel. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Trate de guardar el 10% mínimo. Ya el 30% se va a ver muy guapo. Gracias a ustedes. De contrabando y dos demás no cae un alma y se...